¿Y qué hace un trabajador con 1.800 bolívares? Yo de verdad que le hago un llamado muy respetuosamente al ciudadano presidente de la república y a los del gabinete nacional. Ustedes, señores, comen con 1.800 bolívares y les voy a hacer esta oferta, sin el ánimo de ofender. Cambio mi salario de 1.800 bolívares un mes por el salario de ustedes. A ver si ustedes pueden vivir con ese salario. Igualito está pasando ahorita con la cuarentena. 21 días de cuarentena. Lo mandan a uno para casa. ¿Qué come uno en la casa? ¿Será que ellos van los fines de semana y le dicen aquí tiene el combo para que usted esté 7 días encerrado con su familia? No, señores. Ellos sí lo pueden hacer porque tienen todo el privilegio de la vida. Hay que decirlo con mucha responsabilidad. Nosotros acatamos lo que nos dicen las autoridades de la salud. Cumplir con las normas establecidas del lavado de las manos, con el tapabocas y el estar con distancia. Pero la mayoría no van a cumplir eso, por Dios. ¿Cómo van a cumplir? Cuando la mayoría de trabajadores con un salario de 1.800 bolívares, ¿qué hacen? Cuando tienen que rebuscarse por fuera para poder llevar el sustento a sus familias. Es que de verdad, es triste y lamentable decirlo. Cuando uno ve con sus propios ojos, cuando la gente se está muriendo de hambre. Es que si no se muere de hambre, se va a morir de la pandemia. Así tan sencillo. Así diga el gobierno uno que se cuide. Pero ¿cómo se va a cuidar? Si no hay nada que echarle al estómago. Esa es la gran verdad del país que estamos viviendo. De tal manera que, bueno, nosotros los venezolanos lo que pedimos es que el gobierno nacional de verdad, de por Dios, dé un aumento salarial a los trabajadores de la administración pública y sector salud. ¡Gracias!